Viene para toda la bandera, cumbia pera, sonidera Vamos a bailar, vamos a bailar señores Vino nomás que bonito, temita de los rankeles Se llama Vamos a bailar Vaya, taca, vaya, taca Ya llegó el cochinoco, autolavado así, siempre con su linda fiela, ya llegamos a la racona, bueno vas, los vigentes de Guamanda de Nascala, que nos acompañe a la gente de... Puro cabeceta, puro cabeceta, siempre con el taca, 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 t ¡Arriba la guitarrita! ¡Arriba la guitarrita! ¡Ai, eh, eh, eh! ¡Taca, taca, 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 taca! Ya nos acompaña son los manos de la púlpura. Ya nos vamos nosotros para el piwi. Allá están las lejas. La gente de sonido, festival colombiano que ya sale por tanto. Sonido Zombie, Finito Jueves. Guamata, Tlaxcala. Bacachami, diseño, Guanajuato, piratelón de corazón y de vibración. ¡Que va el pollo! ¡Háblame mucho! ¡Ay, viene bebé leche mucho! ¡Bebé 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 leche mucho! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! Todos ospidosos de jamaica, pirateros de corazón Y de las canciones al oído para mis hijos Eduardo y Cel Salínez, que me gustan La presente y sobrevivir a Puebla Ya llegó mis compañeros de licencia en fondo En pedido, Daniel, Cinturinito, San Silvio Y se le acuerdan a poquitas En gato y su amigo canciantes Ahí entra un gato ¡De ahí! Ya llegó el gato y su amigo canciantes ¿Qué falta el mocho? Bueno más Ya llegamos Vamos a bailar Para Stacy, para Johnny y toda la familia Pérez Hasta la colonia progresista Y Zavalapa Y con Ariel Pérez Toda la gente de él Pérez El mocho Santa Cuarenta Para Miguel Rodríguez, San Romero Rubio ¡Eh! 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 ¡Ándale, mochos! Alguien está de la regua Alguien está de la regua El pui El rojo y el seguro Para Stacy, chadales de Dallas, Texas Ya nos acompaña Lupe y rey saludos Ya llegamos Todo el mundo arriba Para DJ Pumba Todo mi gente de Catepe Mañana ya lo vemos en Catecumbia Que suene con sabor Hoy nomás Ándale, bebé Ya llegó ROBIGA El chico heavy Siempre con el Chacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatatakatacataa Vamos a la sala exclusiva Para Don Pintor Pérez La decía Esperador La gente doctora taco Oasis Siempre para allá Siempre para acá Ándale, bocho Ya se me ha citado el pirata,체aví Ahí viene el paso del torbellino mi mochon El paso del torbellino Siempre con el caca 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 Todo mi genteelfo, matanme las galas Ya llegamos Discos Pirata Rekord Jan presente, Jan Palapa Bye ya Pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Para manejarme y preser mis casos ¡Vamos a los vayas! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a la aracona! ¡Ya llegó el caballero mayor! ¡Salud, hombre! ¡Ándale, bocho! Siempre con el mero, 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 mero ¡Vamos, mi gente! ¡Suscríbete a la bella! ¡Ya llegamos! Ahí está mi bolsito para que veas, para que no digas que hace frío Hoy nos encontramos en la aracona TV con Paquito ¡A ver, mi Paquito!